En el video de hoy volvimos a la guardería abandonada Este es el cuarto capítulo de Garden of Bambam Y si no has visto los otros tres videos, ¿qué esperas? Ahora sí, los niños, trabajadores, abuelitas han desaparecido Y para rescatar a nuestro hijo tendremos que enfrentar a monstruos muy feos, muy extraños Y lo que sea que es esa cosa Si llegan a 100.000 likes prometo grabarles el siguiente capítulo que sería el 5 cuando salga Y suscríbete para llegar a los 7 millones También comenta tus teorías más locas en los comentarios para que te dé un corazoncito Y mi libro ya está disponible así que link en la descripción para más información Bienvenidos Nuevamente estamos en Garden of Bambam 4 Ok, vale, en teoría este es el cuarto episodio de... Ya cállate de pichos mensajitos que me salen Este es el cuarto episodio de este gran juego Y por cierto, si no han visto los anteriores, te voy a poner el primero pum aquí en pantalla El segundo aquí pum acá en pantalla Y el tercero pum acá en pantalla, ¿vale? Si no has visto esos tres episodios, te recomiendo ir a verlos, están muy buenos Y bueno, ya está Este es el cuarto episodio Y nos quedamos en el elevador con este pollito Que no me acuerdo si le pusimos nombre Le pusimos nombre, ¿se acuerdan? Si no, comenten su nombre en los comentarios No el de ustedes, ¿vale? O sea, el de ustedes no, sería el de... El de pollo, ¿vale? ¿Qué nombre le pondrían al pollo? Yo creo que te había llamado Kentucky, ¿no? Como el de... Como el pollito que... Bueno, no sé, no sé Pollo frito, no sé Vale, todo interactuado ¡Ah, me lo puedo llevar! Vale, ok Entonces me lo secuestro Tengo un nuevo hijo ¿Y aquí? Espérate, esto todavía... No puedo llamar a mi dron ¡Ey, dron! No, no sirve lo del dron Y aquí no tengo nada que hacer Acá que hay... ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! Ok, no me esperaba morir tan rápido Es que, güey No manches, acabo de bajar O sea, acabo de iniciar el juego Ya hay un enemigo aquí Pero bueno Este al menos me da risa Porque tiene cara de estúpido, güey No me da tanto miedo ¿Ya reaccionas? ¡Ah, ahora sí reaccionas, desgraciado! Vale, Pepe, ven para acá De ti sí me acuerdo de tu nombre ¡Baja! ¡Baja! Se estrelló ahí, güey ¡Baja, Pepe, por favor! Te vas a estallar de nuevo, ¿verdad? Ay, Dios mío, Pepe Bueno, ahí te quedas, Pepe Vale, yo voy a correr 3, 2, 1 ¡Adiós, lagartija! Me va a alcanzar Me va a alcanzar No, no me alcanza, ¿no? No, no me alcanza Creo que no No, no me alcanza Ok, vale Creo que estoy bien Creo que estoy seguro Pero no manches, ya para ¡Se mueve todo! Siento que estoy en Ciudad de México, hermano O en Chile Es drama, chicos Vale, aquí No parece... Es infinito este camino ¿Qué pedo? ¿Ahora qué hago? Solo sigo corriendo Ahora para acá ¡Dios, me mareo! Hermano, voy a vomitar Voy a vomitar, ya fue Ya fue, me cagué ¿Por qué se cagaba? Vale, Pepe Espero que vengas con nosotros, Pepe Aquí, qué pedo Güey, me confundo un poquito El tema de la iluminación Con los reflejos Creo que aquí ya me salvo, ¿no? Se siente a mí como que ya... No, todavía no ¿O sí? Hola ¿Cómo andamos? Es un poquito lento Nuestro carnal, ¿no? Ay, güey, sí pasa por ahí Vale, espérate A lo mejor acá ¡Ábrete puerta! ¡Te lo ordeno! ¿Y aquí? Uy Uy, no, 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 no Ah, vale, ya decía yo, güey No manches, que iba a pasar esto O sea, ¿y aquí cómo? Vale, tenemos a Pepe Tenemos a... ¿Cómo te llamas tú, güey? ¿Cómo se llama este güey? Ah, te voy a llamar Jack Y a ti te voy a llamar Sparrow, ¿sabes? Sparrow Jack Mejor al revés Jack Sparrow, ¿no? ¿Y si caminas y te matas? Es que tengo la duda, hermano El impulso de idioteza, a ver Ah, vale, no me mata, no me mata, no me mata Ok, ¿puedo tocarte? ¿Te acaricio? Ah, qué le he pasado, qué asco Vale, esta cosa me da risa este güey Este no me da miedo, la verdad Pero aquí, ¿qué tengo que hacer? Ok ¿Será que tengo que soltar al pollo? Ah, vale, vale Fácil, hermano Vale, perfecto ¿Y aquí qué tenemos? Uy, no sé cuál es coger, carnal Yo creo que quiero una como de la hilera 3 Y letra A, no sé Vale, ¿de aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo agarrar? ¡Es una taza de café! Pero no, no tenía nada ¡Ay, cabrón! Espera, me sacó de onda sus ojos Vale, estoy bien, estoy bien ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Y el pollito? ¡Ay! No me espantes así, cabrón Vale, lo agarramos ¿Y aquí qué? ¿Parkour? Vale, así Así Te dejo aquí a ti Vale, no te muevas, carnal Aguántame ahí, ¿ok? Aguántame y no te muevas ¡Buen chico! Vale, y aquí hay que llamar a Pepe, ¿no? ¡Me tipoco, Pepe! Vale, y ahora chócate con esto, Pepe Cuando quieras Cuando quieras Ahí está No me reaccionaba, güey Ahí está Vale, y me tengo que llevar al pollo ¿Ok? ¡Ay, la madre! ¿Qué le pasó al cuello? ¡Pollito! Vale, eh Cada vez lo tuerces más, hermano Vale, ven aquí con papi No lo puedo agarrar desde aquí Vale, tengo que acercarme más, creo A ver Ahí ¿No? ¿Ya no te puedo agarrar? No te puedo... ¡Eh! Ya no lo puedo agarrar Por aquí Uy, por acá Vamos por acá ¿A qué le pasaba, güey? Vale, aquí no hay nada ¡Uh! Hay un nuevo control, eh Pero hay algo ahí al fondo Voy a llamar a Pepe ¡Pepe! Uy, ya no me reacciona Ok Parece ser que no puedo caminar por allá Porque hay como una barrera invisible Así que bueno Voy a seguir tu juego Tenemos que agarrar esto, supongo, ¿no? ¿Aló? ¿Lo agarro? Ahí está ¡What! ¡Me desmayé! ¿O me están agarrando? Nah, no Me desmayé No sé ¡Ah! ¡No! ¡Sí me están jalando! ¡No! ¡Controlcito! A lo mejor se traía Bluetooth Es como el nuevo iPhone ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Soy inocente! ¡Yo no hice nada! ¡No! ¿Por qué me están bajando los pantalones? ¡No! ¡Espérate! ¡Ay, no, carnal! ¡Ah, la madre! Estoy despertando ¿Ok? ¿Qué es esto? Escucha, criminal Todo eso de que eres inconsciente No funcionará conmigo ¡Es la rana, güey! ¡Se me olvidó su nombre! Ahora eres un prisionero Harás lo que se te diga Sin hacer preguntas ¿Entendido? Ok Ah... ¿Y cómo respondo? Tu primera tarea es muy simple Te haré preguntas de sí o no Tú la responderás Usando los botones De tu izquierda y derecha Ok Derecha e izquierda Ok Mirando hacia adelante Ah, vale Pensé que me decía Que viera para adelante Vale, este es un sí Y este es un no, vale Alguien encerró los criminales En el pantano ¡Ah, estos fuimos nosotros Cuando guardamos las cubetitas! ¿Se acuerdan? Voy a poner todas las cubetitas No sé cuántas son Supongo que ya Ah, vale, sí Pues sí, son todas Le has ahorrado mucho tiempo Alguien que necesita Cada minuto en su mano Así que gracias por ello De nada, carnal Oye, es el sheriff, ¿no? Sí, tiene la estrellita Continuando ¿Has estado alguna vez En contacto con la amenaza Que se muestra en el tablero? Eh... Uf, no lo conozco, carnal No me suena Sí, sí, hemos estado Varias veces con ese güey Me sorprende que sigas En una pieza Oh Vale, tercera ¿Has entrado en contacto Con la amenaza mostrada En el tablero? Ay, cabrón Esa madre que... Ah, cierto Sí, sí, está dos Sí, está dos Sí, lo reconozco Cuarta pregunta Ok Ah, madre Y ese güey es nuevo ¿Has entrado alguna vez En contacto con... Bueno, no vi que decía Pero bueno Supongo que es lo mismo, ¿no? Ah, ok Analicemos ¿Tiene una mano Como una pinza de cangrejo? ¿Tiene una otra mano? Parece que se la aplastaron Ah, no sé Está raro el carnal Parece como una rana cangrejo Rarísima, ¿no? Ok En ese tema Que resuelve que no he estado En contacto, ¿verdad? ¿Y si no? ¿Me matas? No sé Lo veo en tus ojos ¿Quieres matarme, verdad? Vale, eh... No, no he estado En contacto con ese... Eso pensaba Seguro que vienes De los pisos de arriba Sí Quinta pregunta ¿Has entrado alguna vez En contacto con la amenaza mostrada? ¡Sí! ¡Ese es NAB NAB! Esa madre me espantó Un montón de veces En los anteriores episodios, güey ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ya la vi! ¡No! ¡Ay, esa! No seas así Pero va a poner que no Ese me da escalofríos A mí también, güey Sexta ¿Has entrado en contacto con la amenaza? ¿Mostrada en el tablero? Hombre La estoy viendo ahora mismo O sea que esto puede ser una pregunta Con trampa A ver No me lo he encontrado antes Pero está aquí O sea, la respuesta correcta En teoría sería sí Pero A lo mejor se refiere al pas... Yo creo que la respuesta correcta Es no, eh O sea, es que te estoy viendo ahí, carnal Encuentra las diferencias ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú tienes sombrero! ¡Ese güey no trae sombrero! Era una pregunta trampa, ¿verdad? Dígame que sí, por favor Que soy inteligente Y me la voy a poner que no Por ahí Espero que el resto de tus respuestas Hayan sido tan sinceras como... Ok Agarra tus pertenencias de atrás Y sal del cuarto Ok ¿A poco venden sal de cuarto de gramo Cuarto de kilo a alguien? Ok Aquí no hay nada Mis cosas están aquí Perfecto Mis únicas cosas Es mi control remoto, güey Vale, ya está ¿Me puedes dejar de mirar así de intenso, carnal? Es que me enamoro Oye, pues No sé si me vas a perseguir Pero estás guapo ¿Qué puedo decirte? Traes buen porte, carnal O sea Traes ese cuerpo así Ya sabes, ya sabes Aquí no tengo nada que hacer No, no agarro nada Vale, perfecto Vale, preparamos para... Ah Pensé que iba a perseguir Qué pérdida de tiempo Ni siquiera trabajas aquí ¿Qué demonios haces tan profundo, compañero? Busco a mi hijo ¡Ah! ¡Me empuja! ¡Me secuestra! Sígueme, podemos hablar más adentro No es muy seguro aquí afuera ¡Ah! Ok, y... ¿Por qué me empujas, carnal? Creo que quiere pasar Ah, bueno Ok Yo lo sé ¡Ah, qué pedo! Tiene cosida la espalda Cuidado aquí No es muy firme El puente, ok Voy a ir saltando Corremos en el bosque Puchi, 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 puchi ¿No te gustan las canciones así? Bueno, vayamos serios, pues Uy, pues, parso Oye, ¿me puedes decir quién te abrió la parte de atrás? O sea, la espalda, ¿vale? De la espalda y la cabeza, ¿no? No te gusta hablar de tu historia personal ¡Ay, cabrón! ¡El reino! Un poco deprimente ¿Cómo se abre la puerta? Ok Un poquito raro No depende de mí decir ¿Qué hacer contigo, compañero? Tenemos que hablar con la reina Y cuando le hagamos mostrar respeto ¡Ah, la mala reina! ¡Ah, es la Bambalina, ¿no? ¿Bambalina? ¿Sí es Bambalina? Ah, no, Bambalina no Bambalina no Estoy bien bambaloso Digo, malboso Vale Queen Bouncelia Bouncelia, vale Bouncelia es la que me tengo que acordar Ah, ya conocemos a Nabnalina A Bambalina Y a todos estos ya los conocimos La única que nos falta es Queen Bouncelia A ver si sí la conocemos O igual y no está Igual está muerta, quién sabe Vale, eh Lo único que puedo ver por aquí Es que como que está bien fumado, ¿no? Tienen aquí un montón de cosas raras A lo mejor eran de obras de teatro O sea, me perdió el güey Como que tengo que ir por acá nada más, ¿no? Mira, ahí está la foto de la de esta Ya me parece que ¡Esa cosa es la reina, güey! ¡Es que es esa cosa! ¡Está súper rara! Vale ¿Qué dice arriba? Tiene un cartel con la rana Como tapada la boca Y con el otro güey este ¿Vale? Siento que este güey va a ser malo, ¿no? Tiene cara de malo Bueno, el güey dijo que Si me había encontrado con esa amenaza No tengo idea ¡Hola! ¡Soy Silvio! ¡Mucho gusto! Su majestad He terminado de interrogar al nuevo cautivo ¡Ay! ¿Quién era ese güey? Perfecto ¿Necesitarías lo fructífero de ese interrogatorio Del 1 al 10? No se preocupe, reina Aquí estoy ¿Cero? No hablan mucho Y creo que vinieron desde la superficie ¡Hola! ¡Soy Silvio! ¿Sí? ¿La superficie? ¿Esa es nueva? Han dicho que están haciendo aquí abajo ¿Ah? ¿Qué están haciendo? Pues no, no estoy haciendo nada Solo busco a mi hijo Creo que lo sé Un padre preocupado puede detectar a otro padre preocupado A una milla de distancia ¡Ay! ¿Tienes un hijito? ¡Quiero verlo! ¿Lo tienes ahí en la panza? He oído los gritos y el estruendo desde arriba Estás aquí en busca de tu hijo A ver, si lo escuchaste ¿Por qué no me ayudaste? Me temo que no los encontrarás aquí La mayoría de los humanos Han dejado de bajar a esta planta Desde hace bastante tiempo Ok, ok I feel you Ok, ajá Podemos ayudarle a volver a los pies superiores Pero permítanos presentarnos primero Ok ¡La reina Bauselia! No sabía Gobernante del reino Vale, sí, ok Sheriff Toadster El protector y único ciudadano del reino Bueno, pero ¿Puedo decirle que me deje de ver así? Me disculpo en mi nombre y en el de Sheriff Por la dura recepción No les preocupes, me gusta dura Todos hemos estado un poco nerviosos últimamente Estoy seguro de que puedes entenderlo No lo entiendo ¿Cómo va el ascensor, Sheriff? ¿Cómo va, carnal? No demasiado bien Le faltan algunas partes cruciales Tres para hacer... No, me van a hacer reparar el ascensor, ¿verdad? Típico juego de terror Yo no sé, pero acabo de caer la tarjeta aquí Vale, estaba ocupado para recogerlos Las próximas horas serán duras para todos Pero esta no es tu batalla, padre ¿Qué pasó, hija mía? Sheriff, acompáñe al padre Y vaya a coger las partes que faltan Ok Tengo un nuevo amigo Su majestad, deberíamos estar concentrados en protegerlo a usted Ok Lo haréis una vez que ustedes dos vuelvan con las partes en mano Ok, tengo una duda ¿De quién la tienes que proteger? Por fin Vamos a la estación, socio ¿No me puedo llevar esto? Ah, mira, esto, esto sí Ah, son todos esos casos de reportes No lo valen Ah, si lo quieren leer ustedes, ahí lo pausan el video Vale, eh, esto no lo puedo agarrar Espérate, me está hablando, güey Ah, estoy conmigo Me da risa que se venga Estamos en problemas, muchos problemas, compañero Oye, ¿me puedes aguantar? Me estoy perdiendo la historia El bufón de la reina se ha vuelto Ajá, no sé qué Pase lo que pase, no debería ser reír a la reina De lo contrario, lo que hay en su bolsa se escapará y todos moriré Ah, cabrón ¿El hijo de la reina que está en su bolsita es malvado, entonces? ¿O es malo? ¿No va a matar? Y otra cosa Entonces, el bufón ¿Será ese nuevo enemigo raro? ¿O hay uno nuevo también? Bien, enfermería, ¿no? Infirmary No sé qué es infirmary Pero supongo que algo será No sé, pensé en enfermería A lo mejor no es Tipo, no conozco esa palabra Vale, aquí no hay nada Aló Uy, esta cosa está bien negra acá ¿Te sigo, carnal? ¡Oh, perro! Tienen un tren Las tres partes están repartidas en tres estaciones A las que podemos dar este sistema de transporte Ok, sí ¿Y ahora qué hago? Creo que son dos entradas por cabeza Dos para mí, dos para ti Y dos para Little Big ¡No! No te atrevas a decirle así a Kentucky A Pollito Frito ¿Te llamas Little Big? ¿Te llamas Little Big? ¡Confieso tu nombre, desgraciado! Pues no dice nada Bueno, entonces ¡Ay, cabrón! Este güey me acuerdo de este vato Salió en el anterior episodio Mr. Cabo Sé tú mismo, no importa el costo Como yo Aquí tenemos una tarjeta Aquí tenemos algo que brilla Creo que es un ticket Vale, sí, un ticket Y va aquí, ¿no? Dijo que dos tickets por cabeza ¿Aquí hay otro? Ah, no, este es otro texto Esto es una pesadilla Tiene que ser No, no, esto no lo va a leer Quien quiera leerlo y lo pausa Yo la verdad es que Me lo voy a pasar chill Me gusta la historia Pero tampoco voy a leer todo Qué flojera Vale, aquí tenemos otro ticket por acá Este no se escapa Por acá nada Uy, ¿y cuál se les antoja de aquí? A ver, acá no hay nada en el sillón Acá, vale Tres tickets llevamos, ¿no? Por acá Ok, había Estaba, estaba el nuevo El nuevo No sé cómo se llama No, no sé cómo se llama ese güey Es el que creo que es el bufón de la reina Así que le vamos a llamar ahorita bufón Pero estaba ahí No lo vi muy bien Pero vi cuando se... O sea, yo iba a agarrar este ticket Así que quien quiera verlo otra vez Regrésele unos segundos al video, ¿vale? Por favor Ahí me dicen que era A ver, esta cosa Perfecto, otro ticket Tengo que... ¿No puedo cambiar para allá? Ok, perfecto Qué miedo, hermano Qué miedo Vale, ¿Pepe puede venir con nosotros, señor Toad? ¿Tío, no? No lo veo a Pepe Creo que no está Vale, no sé cuántos tickets llevo A ver, los voy a apetir Uno Dos Tres Cuatro Ah, no tengo Vale, pero ya teníamos uno más, ¿no? Entonces llevamos cuatro Faltan dos Dos tickets ¿Dónde hay más tickets, güey? ¿Aquí? ¿Aquí hay tickets? Paremos en el bosque Hay tickets, güey ¿Aquí arriba? Uh Todos los pasajeros deben subir primero Ya, pero me faltan tickets, güey Aguanta ¿Hay más tickets aquí, no? ¿Dónde hay más tickets, güey? A ver, encontré otro ticket ¿Y aquí? ¿Abre esto? No Ok Nos falta un solo ticket, creo Así que debe estar por aquí, ¿no? Ah, mira, aquí está Perfecto Vale Ya tenemos los seis tickets Oye, pero ¿por qué dos tickets por persona? ¿Qué te pasa? ¿Qué dice? Eh, se busca muerto o vivo Recompensa un millón de monedas Oye, se parece, ¿no? ¡Ey, Cardal! Creo que encontré a alguien A ver Ahí está Y último ticket Perfecto, ya ha estado, ¿no? Ya ¿What? ¿Se abrió esta puerta? ¡Me está escapando! Ah, no ¿Qué? Todos a bordo Vale Ah, yo me subo aquí Dígita el sector marcado de color Ah, aquí está la pantalla ¿Aquí selecciono? Ah, marcado con el color amarillo Vale, ahí lo piso Lo selecciono Y ahí está No puedo bajar, vale Entiendo tu confusión, compañero De verdad No, yo no me veo confundido ¿Para qué es un enorme sapo bípedo Con sombrero protegiendo a una reina canguro púrpura? O tal vez sí tengo duda de eso Después de ser arrojado aquí abajo Los de tu clase como si fuera basura Estabas desesperado Y sin nada La verdad es que Mi historia no me sirve Resumiendo Me encontraron y me aceptaron En mi peor momento Fue entonces cuando me declaré El último protector de la reina Ok Es una causa por la que merece la pena luchar Los individuos de buen corazón Merecen protección Ok ¿Puedes quedarte callado? Por favor ¡Pollito! Ven para acá Ya hemos llegado, compañero Acabemos con esto Vale Uh ¿Se busca muerto o vivo? ¡Eh! Es el wey de dos cabezas Que me persiguió al inicio Ay, hola, bebé Ven para acá Vale, me estaba hablando La parte que quitamos Debería estar en la sala de administración Dentro de los pasillos de ventilación Pero está cerrada la puerta Ok ¡Oh, ahí está! Se llama Bitterjiggle Qué nombre un poquito complicado No le podrían haber puesto así como Javier Bitterjiggle dice Nada es tan precioso como las sonrisas Di una broma ¿Por donde camines? Ok Parece que este va a ser como el bufón entonces ¿No? Por lo de las risas Supongo Pero sí La mano, qué asco, hermano Vale Aquí parece que tenemos que usar a Pepe A ver, Pepe Ahí estás, carnal Presiona esto, por favor Por favor, Pepe Gracias Ah, tiene que estar prendido, ¿no? ¿Dónde lo prendo? Aquí Ah, vamos a ponerte el sombrero, Pepe Ah, perro ¿Dónde está Pepe? Pepe Ya te pinté Ya te puse tu sombrerito, mira Ponte para acá abajo Baja, baja Ahí está Ah, perro Ya se ve chido Pepe, güey Como en el anterior episodio Y mi control también Ahora sí Tenemos que A ver aquí Nada Necesitamos una tarjeta ¿Está aquí la tarjeta? Ah, vale, 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 vale Ok, ¿algo? ¿Qué es esto? Uh, otro código QR Bueno, ahí lo pueden escanear No sé Vale, tú te necesito para acá, Kinder Kinder, perdón Kentucky Y yo piso esto No muevas el cuello así Se te va a torcer Vale, ya Ahora el botón funciona Y ahora Pepe Puede ir a pisar eso allá, ¿no? Ataca, Pepe Ahí está Con todas tus fuerzas Gracias Y ahora Abre esto ¿Es seguro entrar ahí, señor Toe? Oye, me voy a llevar a mi compañero Vale Este, por favor ¿Y aquí? Se busca muerto o vivo Oye, ¿por qué se buscan todos, güey? ¿Qué pedo? Está jugando al escondite Vale, ¿me lo puedo llevar? No me lo puedo llevar Creo que está menso Ok ¿Tiene miedo? ¿Y esto qué dice? Two-headed freak Es como el monstruo de dos cabezas, ¿no? Y el felino, cuatro Este lleva Este lleva Uno, dos, tres, cuatro Con la línea aquí Cinco, seis Deis a cuatro ¿Quién es el felino? ¿Hay uno nuevo? ¿Hay un gato? ¿Hay un gatito? Caminamos por aquí Porque no sé qué hay acá ¿Qué, carnal? Quédate ahí No te muevas Encontré una manera de abrir la puerta No, man Pepe, Pepe ¿Te quedaste ahí? Hola, soy una serpiente hambrienta ¿Tienes algo de comida? ¿Otro personaje? ¿Una serpiente? No tengo comida ¿Eres malo? ¿Suenas como malo? ¿Es una serpiente eso, güey? Pareces una serpientita, güey ¡Ay, qué bonita está! No, espérate, espérate Estoy viendo como una sombrita Ahí al fondo, güey Mira, 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 mira Alcanzo ¡Vamos a subirle el brillo! Estoy seguro que ahí se ve El nuevo enemigo, ¿vale? Estoy casi seguro Porque les estoy como viendo la forma No sé si ustedes lo puedan apreciar ¡Ahí está! ¡Lo sabía! ¡Ay, no manches! No, ya valió No, ya valió ¡Tout! ¡Me está persiguiendo este carnal! ¿Pero qué caminas con mi abuelito todo cojo? ¿Preparan para hacer Toad? ¡La aventó una estrella niquia! ¡Eh, tómate eso, carnal! ¡Huye! Ese amigo mío era el bufón del que hablaba También conocido como Bitter Jiggle Ok Él sabe que no estamos en el reino Así que cojamos la parte y salgamos de aquí Ok Me voy por acá ¡Ah, ya se abrió esto! Vale, 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 vámonos Vámonos, vente para acá, carnal Ignoremos ese güey Vale, eh, ¿y esto? Espera Conozco a mis enemigos Nos están acechando No manches, güey Estos respiradores están interconectados Forman trampas perfectas Seguro hay una forma de saber Cuáles están trucados Solo tenemos que averiguarlo No, ma... Ya valió, güey ¿Qué hacemos? ¿Esto qué dice? Can't sense danger Esto significa que puede sentir el peligro Es el pollo ¡Tú eres la solución, carnal! A ver O sea, con este ¿Qué dice? ¿Qué es esto, güey? Es su pico, ¿no? Su pico canta igual Símbolo de extramación Ok ¿Y cuándo va a cantar este carnal? Ok, ahí Ok, pollito Ven conmigo Vale, ya sabemos que por aquí no es A ver, el pollo canta Según el peligro, ¿no? Creo que cuando Cuando estaba por atacarme el güey Hizo... A ver, ¿canta? Tengo miedo Ok No cantó, güey O sea, que estamos bien Vale, ¿y aquí? ¿Canta? Ok, entonces aquí no es Vale, 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 vale Ya le entendí, ya le entendí Al minijuego este raro Ok, lo malo es que son un montón de pasillos Esto va a tomar rato A ver Vale, por aquí tampoco Por aquí tampoco Ok, por cierto El que me atacó era Nap, Nap O sea que por aquí podemos hacer sin miedo, ¿verdad? Vale, 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 vale Eh, le voy a atinar Es esta de acá Se ve como con ganas esta Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Ahora vámonos a esta A ver si la atino A ver ¡No puede ser! Ok Vale, si yo fuera el creador del juego Repetiría una aquí O haría que fuera la de... La última Es que la última está muy lejos Me voy por la de acá Soy buenísimo ¡Soy buenísimo! Ok, vale Hasta que la atine, hermano Hasta que la atine Eh... Tiene que ser esta Esta no ha tocado hace mucho tiempo Por favor, por favor Hermano, estoy usando mi técnica de adivinador ¿Sabes? A ver ¡No puede ser, hermano! ¡No puede ser! ¡Se los gordo la primera vez que juego esta madre! Ok Ah... ¿Qué dicen? En medio, ¿no? En medio En medio Porque no ha tocado en medio hace rato A ver ¡No! Ya no la atiné, güey Ah... ¿Será izquierda? Vale, es izquierda Ok Vale, pues tuvimos una muy buena racha, güey ¿Tú nos has sorprendido? Bueno, parece que no Entonces la última es esta de acá ¿No? ¿Estás seguro, Pepe? Digo Kentucky Vale, vale, perfecto Ahora sí nos podemos ir, ¿no? ¡Ay, la madre, güey! Estuvo largo ¿Y esto? ¡Uh, una cinta! A ver Ahí tenemos Me llevo a Pepe Digo, a Kentucky Siempre me olvido de eso Pepe está hasta allá, hermano Lo voy a traer A ver, si le apunto aquí a Pepe Ahí ¿Va a venir? Que sí, ¿no? ¡Oh! Hermano, vino a la velocidad de la luz Te lo juro Vale, presionamos esto Me llevo a Kentucky ¡Ah, ya no puedo! ¿Hay algo ahí? Está todo bien, todo bien No puedo agarrar a Kentucky, ¿eh? Sistema operativo ¿Qué es esto? Este no sé cuál es, ¿eh? Este, este No sé si este ya lo vimos Siento que no, ¿eh? Está rarito, está rarito No, no, no sé si ya lo conocemos Se ve extraño Igual es nuevo Y es como un easter egg, ¿no? No tengo idea Vale, hay que abrir esto, ¿no? Apagar temporalmente Ok Vale, sistema inoperable Y aquí Güey veo algo, ¿eh? ¡Ah, perro! Tenemos un engranaje Es la parte que necesitamos de esta sección Volvamos atrás A ver si encaja Ok ¿Vamos a caminar todo esto de vuelta? Parece que no, ¿eh? Bueno, sí O sea, vamos a caminar un montón Pero parece que a este güey le va a ir Ah Igual y lo que desactivamos Era las ventilas Para que no nos ataquen Yo te sigo, güey Ok Me trajo al elevador ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos, Pepe? Digo, Kentucky Vale, aquí hay algo Otra nota para escanear con un QR ¿Vale? Ahí se las dejo Y ahora sí ¿Qué más hay por acá? Se busca vivo o muerto Nabnalina Y NabNab Ok Ok, vale ¿Ahora qué? ¿Ya nos vamos? ¿Ya funciona? ¿O qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que dar? ¿El engranaje? Ah, lo pongo aquí Perfecto Ese es uno de tres ¿Ok? Me quedaré aquí Y pondré todo en orden Por ahora tal vez solo recorre el lugar Y habla con la reina Ok Adiós, carnal Vente acá, Kentucky ¿Por qué te quedas aquí, güey? Vente Ah, no me lo puedo llevar ¿Quieres ver cómo lo repara? Está bien Yo entiendo, ¿vale? Me avisa si hace algo raro, ¿ok? Tú eres el vigía Vas a vigilarlo, ¿ok? Ahí te encargo No tiene ni maldita idea, hermano De qué le pedí, seguramente Tiene la cara de mamoso Bueno, vamos a seguirnos por acá Hola, reina ¿Cómo andamos? Bienvenido de nuevo Espero que tu viaje haya valido la pena Y que el asesor sea un poco más usable Un poquito La verdad es que poquito, poquito Quería hacerte saber cuánto respeto Las cosas que estás haciendo Para recuperar a tu hija ¿Es hija? Yo creí que era hijo Poner tu vida en juego Y luchar contra fuerzas Mucho más poderosas que tú Así es simplemente Admirable Como muestra de mi respeto Acepto esta llave de acceso ¡Oh! La tarjeta ¿Qué hice? Vale Lo consideramos un símbolo de confianza De... Ajá Vale Orgullosa de anunciar Que eres el ciudadano del reino ¡Ok! Soy ciudadano del reino Ok, sí Me puedo... Ah, y ahora dices Incluso después de recuperar a tu hijo Ok, ya no sé si es hijo Hija o lo que sea El reino ahora puede anunciar Orgullosamente Que ha alcanzado una población De cinco Porque un amigo tuyo Apareció mientras estabas afuera Ok, estaba dañado Y fue a la enfermería He preguntado por ti Podrías saber cuál Cuando tengas guata ¡Espérate un momento! Ya, dame Me llevo la tarjeta Pero espérate un momento Dijo Hace rato Hace rato Habían dicho Que éramos solo O sea, que Que la... Que Toad Y ella Eran ciudadanos de aquí Me imagino que a lo mejor El bufón, ¿no? El monstruo ese raro es otro Tal vez Lo están contando ¿Cuatro? Cuatro conmigo, ¿no? O sea, el bufón La... La tortuga Sí La rana El bufón La rana La reina Dios, parece un trabalenguas La rana La reina El bufón Y yo somos cuatro Y mi compa Mi compa Que dicen que Que está dañado en la enfermería Sería el quinto El problema es No sé quién es Yo no invito a nadie Así que bueno Supongo que aquí era la enfermería Sí o sí Así que Ahí te voy Creo que aquí era la enfermería, ¿no? Ah, qué asco, güey Vale Es la oreja de Shrek O algo más Tómbligo Vale, ¿y esto? ¿No se puede usar? Vale, perfecto ¡Oh, perro! Ah, él es mi amigo, entonces Creí que era este Me dio asquito Hay más personas aquí No, no hay nada No, no hay nada No hay nada Vale ¿Y podemos entrar a esta entonces? Nos dio la tarjeta azul Vale, sí podemos ¿Qué onda, Bambam? ¿Cómo andamos? ¿Ya no eres un monstruo loco Que me quiere comer? Hola, Bambam ¿Cómo estás? ¡Te quiero! Pues parece tranquilito Pero por si acaso Veo que hay una tarjeta aquí Me la puedo robar Como la reina mencionó Tener muchos nuevos visitantes En un día Supe que tenías que ser tú Ajá Ah, ya estás bonito Lo que sea que me haya pasado Lo que sea que haya intentado hacerte Solo debes saber Que en realidad No fui yo ¿Vale? Ok, tú tranquilo ¿Quieres un masaje de espaldita? Fui forzado a vencer Sin pensarlo mucho Intenté comunicarme contigo Desde lejos Por una razón Ahora sabes la verdadera razón Quiero compensarte La reina me puso al tanto En la situación Con el ascensor Quiero ayudar con eso Lo que me acabo de dar cuenta Es que tiene también La espalda cosida Mira, me siento Más sin control Ahora iré a ayudarte Con las pibas del ascensor ¿Vale? Necesito descansar un poco Y me encontraré contigo En la estación que sea Ok Yo estoy viendo ahorita Que entonces todos tienen Aquí como esta marca De... En la espalda De que los cosieron ¿Será? ¿Será que es como FNAF que creo que los niños Estaban dentro de los animatorios Bueno, la verdad es que Ni me voy a meter En la historia de FNAF hermano Porque está bien compleja Y la entiendo Nada más como un tercio No, ni un tercio hermano Lo que les dije Pero es momento para mencionar Que tenemos una tarjeta nueva Y aparte ¿Quién va a ir a ver La nueva película De Five Nights at Freddy's Cinco noches con Alfredo? Va a salir en octubre Y yo la verdad es que Traigo unas ganas hermano Vale, esto no se abre Traigo unas ganas tremendas De ir a ver esa película Espero que sí esté buena Ok, encontramos una nota Querida mamá Hemos tenido la mejor fiesta Del mundo, ¿no? La mejor fiesta que existe Y ponen ahí al pulpo Al güey que dice yo A la chica que dice Claire Que dice Miss Mason Que está enojada La maestra ahí abajo Ok, sí Ah, ¿será que mi hijo Será el que dibujó eso? ¿O mi hija será Claire? Duda real Porque no tengo ni idea Pero a lo mejor el niño Ese era mi hijo Claire es mi hija Es que ya no me acuerdo Si venía por un niño O por una niña, güey Lo que caiga Mientras esté sano Dicen por ahí Vale No me digas que hay otra Habitación Uh, me voy Adiós, carnal Ah, está amarrado Hola, güey ¿Cómo andamos? Vale, por aquí ni nada Ah, esto lo despierta Pues no lo voy a despertar No manches, espérate Voy a ver si primero Hay algo por acá escondido, güey Que pues suelen esconder cositas Hay una puerta aquí Que no se abre Le puedo ver las pompis Vale, por acá no hay nada, ¿verdad? Ah, no sé si hay algo Ah, no puedo subir Pero veo que hay como una cinta, eh O una tarjeta A lo mejor la agarramos ahorita En un ratito Vale, pues voy a darle Supongo que es lo único Que tengo que hacer Ahí está Ok ¿Cómo te sientes, desgraciado? Ahora que estás atrapado Oh, eres tú Sí, soy yo No te preocupes Soy incapaz de hacerte daño Estoy demasiado débil Para hacer algo Al no escucharme E irte cuando tenías la oportunidad Has cometido un gran error Finalmente, después de conseguir Mantener a Josh bajo control Tenías que venir Y enfadarlo Mira donde nos ha llevado Ahora tu arrogancia Una posición en la que Ninguno de nosotros Puede llegar a los niños Ya, pero tú te los querías comer Esto es tu culpa Y de nadie más Lo decía en serio Cuando dije que practicaría El más seguro de los procedimientos Pero a pesar de todo Tengo algo que quiero mostrarte ¿Cómo me lo muestras? ¿Voy a tu ojo o qué? Parece que lo necesito Ay, ay, va a acariciarme Ah, perro Aquí está el Capitán Fiddles Aquí el coche chocado Ah, la madre Esa madre que no me acuerdo El nombre todavía Comenta el nombre de esa cosa Creo que empezaba con Z o con S Vale, y tenemos un coche chocado El pollo tieso Coge algunos de los bocadillos Vegetales que hemos recogido Y come ¿Dónde? Ah, se acabaron todos Vale, ok Ya he consumido mi parte De los nutrientes Que hemos reunido Mientras estabas en tu letargo Yo también lo siento ¿Y ese güey? Eh, ese güey trae ¡Eh! Ese güey trae como una lechuga Ahí se la está metiendo Trae una lechuga ahí Dámela A ver Es un brócoli Qué bonito Napnap es bueno entonces, ¿no? Nunca he presenciado Tanta amabilidad Viniendo de una araña Y cómela, como, ok Si Jumbo Josh estuviera aquí Le habrían encantado esas verduras Oye, ¿pero esta me la puedo comer o no? Estoy bastante contento De que no nos agracie Con su irritante presencia ¿Por qué lo odias tanto? Claro que tiene algunos problemas de ira Pero en general es bastante tranquilo ¿Cómo se llamaba ese güey? ¡Ay, luciérnagas! Hemos tenido nuestra relación De altercados El odio es una de las dos emociones Que soy incapaz de controlar Ok Están bien fumados estos sueños, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Pena ¿Eres penudo? ¿Otra vez no? ¿Qué cosa? ¿Cómo es capaz cualquier ser De superar el dolor constante En un mundo como el nuestro? A veces siento que todos estamos condenados para siempre Cada uno tenemos nuestros planes y metas Pero al final del día Eso no importa realmente Tampoco puedes hacer el pasado O la miseria anterior Qué profundo Qué profundo como Barbie La vida es muy corta Para estar triste todo el tiempo ¡Ey! Eso es muy real Eso es muy verdad, chicos Nuestras vidas no lo están No sé qué decirte Sabes que no soy el mejor en esas cosas Yo quiero brócoli, güey Tal vez Nav Nav O el capitán puedan ayudar Hola, capitán ¿Cómo se esperaba? ¿Y ahora qué? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Qué sonido? Hola, ¿eres tú? Muchas otras criaturas residen en este ecosistema ¿Podría hacer cualquier cosa? ¿Cómo qué? A la madre, güey Parece Nav ¿Qué clase de animal hace ese sonido? ¡Ah! ¡Dame! ¿What? Se lo llevó Hermano, es el... Es el Chuchu Charles Esa madre no la he grabado, eh ¡Nap, nap, ataca! Oye, espérate Aprovecho este momento entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Chuchu Charles aquí? No sé, pero Supongo que si llegan a 150 mil likes Les podría grabar el juego de Chuchu Charles Que también da miedito, güey Está muy random No me lo he grabado ¿Qué pasó? Me creció el juego Ah, no Bueno, si quieren ver Chuchu Charles en el canal 150 mil likes, ¿vale? Lo tomaré muy en cuenta Y ahora sí Continuamos con nuestra aventura Que por cierto, por cierto Si quieren más Garten of Ban Ban Ya saben, 100 mil likes mínimo Y aquí hay una nota Ah, vale La había agarrado antes Ya puedo subir a agarrar lo que estaba allá arriba, carnal Vale, sí Tenemos una cinta Ok ¿Quién sabe dónde poner la cinta? Ahora lo que veo es que tiene una mancha negra ahí ¿Quién te lo pegó, güey? ¿Quién te hizo eso? Vale, vámonos por aquí Perdón por saltar en tu tentáculo Creo que ahora tendríamos que ir al elevador, ¿no? Ah, no, al elevador, no ¿A dónde íbamos a ir? Vale, mira Ban Ban ya se fue Entonces ¿A dónde voy? Hola Ban Ban, ¿cómo andamos? ¿Dónde has estado? He estado esperando un rato Pues me secuestró un pulpo La siguiente pieza debería estar en la segunda estación En la alimentación Ok Sería La verde Feeding sector ¿Voy contigo? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No, 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 no Carnal, carnal Este güey de atrás no agarró tickets, ¿eh? Yo te di dos tickets por mí Dos tickets por la rana Y dos tickets por mi pollo Ese güey no trae tickets Llévatelo Vale, entonces hay que presionar el verde, ¿no? ¿Puedo presionar otro? Sí puedo, güey Pero no quiero Vamos a presionar el verde entonces Y nos vamos Adiós Vale, hemos llegado Y ahora ¿Dónde vamos o qué? ¿Qué hacemos? Dice ya hemos llegado, sigamos Vale, yo te sigo No sé por qué llevas a nuestro amigo en la espalda, güey Vale, ¿y eso? Espera, agáchate ¿Cómo que me agache? ¡No me puedo agachar! ¡Mi mono no se agacha! ¡Oh! ¿Es Jumbo Josh, güey? Y ahora ¡Ah, va a comer brócoli! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Puedo saltar y te espanto? ¿Cómo andamos? ¿Y ahora qué hacemos o qué? Ah ¿What? Oye No es por ser aguafiestas, pero ¿Qué pasó? ¡Tarre! Pobre Josh No puedo imaginar lo confuso que ha sido esto para él Ay, pobrecito, güey A lo mejor Josh es tonto y es cariñoso Pero tiene miedo ¿Eso no estaba cerrado la última vez que estuve aquí? Aunque no puede ser muy difícil abrirlo, ¿verdad? ¿Alguna pista, güey? ¿No? Vale, supongo que tendremos que descubrirlo ¿Por aquí hay algo? No hay nada Por aquí tenemos unos paneles de luz Parece que se pueden presionar Ay, no manches Que tengo que descubrir cuál es cuál ¿Y si presiono uno solo? ¿Y acá? No, manches No, no me digas eso, güey Tendría que ver con los códigos QR que vimos No sé ¿Qué dice? ¿Se busca vivo o muerto? Es el... Ah, los dos pollos, el roce y el azul Ok Por favor, dime que hay algo por aquí Ah, vale, sí Por acá hay algo, güey Vale, bajemos A lo mejor, a lo mejor acá me muestran la contraseña, ¿no? Porque ni de pedo la voy a conocer ahí O igual eran los códigos QR y ya la cagué, ¿no? Ok Esta es la habitación del bufoncito ¿Está ahí? Hola Espérate, estoy viendo cosas, güey Oh, se ve chido Ok, ¿cómo entro? Uy, se puede abrir Vale Ok Y antes de entrar ahí ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué dice esto? Eh, practice, safety and you'll be ok Eh, espérate Eso es como el panel ese de allá arriba, ¿no? Sí, porque por las lucecitas Oh Ah, vale, solo es un ok Ok, perfecto Y aquí ¿Puedo presionar esto? También Vale No sé qué hacer entonces Tengo que llamar a Pepe Presionar acá ¡Vamos! Dios, cómo tarda Vamos a la habitación entonces esta de los loquitos, ¿no? Vale Eh, presiona eso de allá, Pepe Si llegas de ahí o no Voy a llamar a Pepe como por acá, yo creo Y ahora para acá ¡Ataca! ¡Wow! Vale, y antes de entrar acá Mientras abre eso Voy a ver qué hay aquí, ¿vale, chicos? Buena ¡Oh, la madre! No tiene brazo ¡Hala! Este no tiene pies Ok, parece como cuando lo creaban O si lo estaban creando Nada Nothing is funny enough Significa Nada es lo suficientemente gracioso Ay, pobrecito Me recuerda a mí Yo era el payaso del salón, güey Me ponía triste cuando mis chistes no hacían reír Bueno, chistes no Hacía payasadas, hermano Me hacía el... Hacía... Era menso ¿De aquí? ¿Una nota? Vale, esto sí lo voy a leer porque está chiquito Debería practicar La práctica lo hace perfecto O hace al maestro, ¿no? También funciona Lista de chistes Un canguro, una medusa y una rana caminan al bar Eso es todo Ninguna de ellas camina en realidad Ok Eh... Muy mal chiste ¿Cómo es que la medusa llegó al fondo del mar? Ah, es que es un chiste en inglés El Gellevator sería como el medusa elevador ¿Sabes? Como el med... El medusa... Está muy malo este chiste, hermano El med... Medusa elevador Medusa... 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 ¿Cómo le llamarías a una cirugía que está siendo hecha por un canguro? Una hoperation En inglés se entiende Pero en español sería como un salto operación ¿Sabes? Porque hop es salto Bueno, da igual Y el último dice Todos son terribles ¿Seré yo el chiste? Ay, qué triste O sea que este güey igual y no es malo Ah, no, sí, porque me atacó, ¿no? Bueno, me quiso atacar O sea, me... Algo así, no sé Pero parece que solo quiere hacer reír a la gente Pobrecito, güey A ver, ¿de aquí qué hay? Buenas De acá Oh, la corona ¿De quién o qué? ¿De la reina tal vez? Vale, me voy Fuéramos en el... ¿Entonces aquí robas lo nuestro y te vas? Ustedes los humanos son todos iguales Ladrones sin vergüenza A ver, en México sí hay muchos Pues Travaricia no conoce límites Solo controlables por minutos ¿Ok? Puedes quedarte con la corona Eso no podría importarme menos ¿Puedo al menos recibir un aplauso por mi pequeño poema, por favor? Ahí tienes, carnal Adiós El aplaudí, hermano, con las popis Uy, se mueve ¿No escucha ese tipo todo lo que le importa son sus poemas? Te mostraré algo realmente impresionante ¿Un truco de magia? ¿Abrete sésamo? ¿Se va a abrir eso? Ah, vale, la puerta Lo que me perturba es que estaba moviendo Se sigue moviendo, ¿eh? Me gané una ronda de aplausos Ahí tienes, carnal Ay, qué caguay soy Vale, supongo que solo tendré que obtener la corona Mientras no me ataquen todo bien Bueno, ahora tenemos que ir aquí a la siguiente habitación ¿No? Parece que aquí vamos a tener que usar A nuestro dron Pepe ¿No? A ver, Pepe Vení para acá Vení para acá Es estúpido, hermano ¡Ah, perro! Le encontré un sombrero a Pepe Ok Creo que las flechas indican ¿No? Tenemos que irnos, ¿verdad? Ahí va Y ahora Pepe para allá adelante, ¿no? Ahí abírate Tú puedes, carnal Vale Pero ahí ¿No llegas? Creo que no llega Acá está esto Acá hay una X Un laberinto ¡Ah! Si lo pico por acá ¡Ah! Lo presiono Escuché el sonido Ok Es como un laberinto Que tengo que ir presionando poco a poco Basándome en esto, creo Vale, hay un botón ahí Entonces ahora tengo que ir para acá Mando a Pepe Se escuchó Perfecto Ah, y ahora Pepe está acá Lo voy a marcar para acá entonces Y ahora pisamos este de aquí, ¿no? Vale, Pepe A ver, te veo por la ventana, Pepe Ahí va Vale, tres Falta uno, falta uno Vale, Pepe ahorita está aquí al final Es el problema Pero se puede romper ese cristal, creo, ¿no? O sea, podría llamar a Pepe Tal que aquí ¿O no? Igual no se puede romper ese cristal, ¿eh? ¡Ah! Pepe no puede salir de ahí ¡Ah! Es el de acá Vale, lo reinicio a Pepe Lo mando para acá abajo Ahí Ahí viene Pepe Y ahora el último, ¿no? Que es este de acá Vale, ahí está ¡Ataca, Pepe! ¡Es tu momento de brillar! Se estrió Ahí Listo, hermano Pepe No puede ser Gracias, Pepe Un grande Y aquí hay... ¿Nada? Ah, tarjeta Ok Tarjeta roja Piso menos cuatro Ok ¡Vámonos, Pepe! Traemos una corona y una tarjeta Así que yo creo que ya estamos servidos, ¿no? Son las piedras que nos faltaban para el elevador, creo, ¿no? Esto dice ok Así que tenemos que ponerlo allá Uy, este pasillo, güey Oigan, no sé ustedes Pero esta iluminación Este efecto se me hace súper cool, ¿eh? Está guapísimo Me encanta Este efecto de luz así Me gusta, me gusta Pareciera que así como... Ticotélico Vale, era un ok ¿Cómo se escribe la K? O sea, la K, ¿no? La K... Creo que era así Así, así y así ¡Ah, vale, sí! Salió bien Y ahora por acá era una O ¿No? Entonces presionamos todos estos así Ahí está Y ahora... Dos puertos detrás de una... Abrimos la interior Pero yo tengo aquí la tarjeta igual Ahí está ¡Ah, perro! ¡Lo hicimos! Antes de coger la pieza Hay algo que tengo que hacer primero ¿Qué voy a hacer, carnal? Necesito entregar a este impostor A alguien muy cercano a mí ¡El impostor! ¡Vas a matar al tubito! ¿Haz los honores? ¿De qué o qué? ¡Lo aviento! Estás muerto, estás muerto, sapo ¿Qué le pasaba? Se volvía raro ¿Qué suena? Debe haber sentido muy solo Pero le consiguió un nuevo amigo ¿A quién? ¿Será el monstruo de abajo? ¿Por qué está NABNAB ahí? Amigo ¡Ah! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Él no te hizo nada! Ni modo Vámonos de aquí, güey No podemos ver que NABNAB se lo lleve Ajá, ¿y qué hacemos? ¡Ah, está ahí! ¡Se lo está! ¡No! ¡Secuestro Express, hermano! Vale Esto es lo que tendríamos que hacer Si secuestran a algún familiar Así que corran ¡Corran! Estoy entrenado Vivo en México ¡Yo nací para esto! Ay, pero este güey corre bastante ¡Qué pedo, güey! No manches Oye, yo no lo alcanzo, eh Ni de pedo Está muy rápido ¡Mira, ahí va! ¡Ahí va NABNAB! ¿Y ahora qué hago? ¡Me cerró la puerta el desgraciado! Ah, creo que hay que parkour ¿Es parkour? No manches Oye, hay una habitación allá, eh Quiero ver qué hay aquí Quiero ver qué hay aquí Necesitas un descanso No vendría mal ¿Quién es este? Este no sé cuál sería Parecería Jumbo Josh Ah, ¿aquí qué hay? ¿Otra cinta? Taza de café ¿No hay nada? Vale, pensé que habría como algún secreto así súper chido Pero bueno Esto lo hice aquí Necesitas un descanso Vámonos por acá Tenemos tres cintas Pero no he visto dónde se ponen, eh Y yo creo que ya NABNAB se secuestró por completo a nuestro amigo el robot Y estos saltos se están poniendo feos Medio difíciles Vale, ya está Y ahora por aquí ¡Uy! Ah, hola Van a pelear He intentado arreglarlo tantas veces Pero es simplemente imposible de arreglar Él me dio un brócoli, güey Ya es suficiente ¡Ay, este güey aquí parado! ¡Ey, el de granaje! ¿What? ¿Qué? ¡Oh, lo está matando! ¡No, no, no! ¿O sí? ¡Oh, what! ¡Se convirtió! No, hermano, yo me voy de aquí, ¿no? ¿Qué pasó? ¡What! Hay sangre azul ahí, eh Uy, se abrió la puerta, carnal Uy, espérate ¿Qué pasó? ¿Aquí hay algo? Eh, esas son como las líneas que tienen ellos en las espaldas, eh Bueno, parece, ¿no? Porque igual son solo decoración, no sé Vale, acaba de pasar algo importante Mira, acá tenemos algo Una tarjetita Amarillo Flor menos cuadro Ok ¿Y aquí qué pasó, carnal? ¿Mataste a este güey? ¿Eres bueno? Puedo controlarlo Sé que puedo Ok ¿Puedes? Tengo algunas cosas que hacer por aquí Regresa sin mí ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a enterrar? No sé si está muerto La parte del ascensor debería estar por aquí Yo imagino que es esto, ¿no? Vale Y a ti no te puedo hacer nada Coloca la nueva pieza en el elevador, ¿vale? Esto supongo que es sangre de NavNav NavNav, ¿estás bien? Uy, se ve retieso ¿Aquí no hay nada? No puedo ver que hay ahí, ¿verdad? A lo mejor no hay nada ahí, ¿no? Espero que no Porque esto no lo puedo abrir O no sé cómo se abre Vale Eh, NavNav Yo te dejo por aquí con tu mejor amigo Se ve que se quieren, güey Vale, eh ¿Me voy por aquí? No, no se abre esto ¿No tengo que regresar todo? Bueno Pongo que voy a regresarme todo, hermano Ni modo Vale, aprovecho para ver ¿Qué hay acá en esta puerta? Porque ya se abrió Así no tengo que hacer parkour Buenas No se abre, ni modo Perdí el tiempo Vale, vamos de regreso entonces ¡Pueremos en el bosque! Ok Vale Ok Nos volvemos a encontrar, carnal Es el... El güey Oye, pero ¿Entonces le íbamos a sacrificar O darle a un amigo O el amigo robot? ¿Cómo te llamabas tú, güey? Se me olvida siempre Yo sé que ya se los pedí A lo mejor en el anterior video Y en este también Pero por última vez Se los vuelvo a pedir Por favor Por favor Les voy a dar corazoncitos En los comentarios ¿Cómo se llama este? ¿Saben? Eh ¿Escucha algo? ¿Vas a decirme algo? Creo que me quiere decir algo Se está alejando, ¿no? Se está moviendo Güey, qué mal rollo me da este güey Ok Yo soy Silvio A la... Uy, cada vez está más cerca Uy, cabrón Siento que va a matar Pero estoy muy intrigado De ver qué pedo ¿Estás bien? A la madre, güey No, si da cosa este carnal, eh Vale Parece que no va a hacerme nada Me cae bien Creo, estoy cae y seguro Que su nombre empezaba con Z O con S Tenía un nombre súper raro Pero el que lo pueda encontrar Ahí me lo escriben en los comentarios Les trataré de dar corazoncito Y también me gustaría escuchar Sus teorías más locas del juego Porque eso sí Como que este juego Tiene como historia muy profunda, hermano Súper rara Ahora tenemos que volvernos por allá Hasta el elevador, ¿verdad? Bueno, entonces ¡Vámonos! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¡Tonaster! Y mi compañero Kentucky Mi fiel amigo Vale, eh Ya te traje otra pieza La pongo aquí Dos de tres Gran trabajo, compañero No has hecho nada tú, güey Hablar con la reina Ah, tengo una misión Ok Ahora tengo que hablar con la reinita ¿Puedo caerme aquí? Uy, sí, me puedo caer, güey Pero no, no, no No voy a hacer eso Impulso de idiotes, ¿vale? ¡Vamos con la reina! ¿Qué onda, reina? ¿Cómo andamos? Bienvenido de nuevo Espero que tu viaje haya valido la pena Y que el asesor sea un poco más usable Ajá Estamos muy cerca de arreglarlo completamente Rezo por la seguridad de los niños que estás buscando Yo solo busco a mi hijo o hija Cuando los encuentres ¿Puedo pedirte un favor? ¿No? Bueno, sí ¿Podrías intentar venir de visita de vez en cuando? ¿Hace tanto tiempo que no tenemos un visitante que no intenta hacernos daño? Ah, me lo pensaré, supongo Por favor, considere mi petición Aparte de eso, no quiero retenerte más tiempo También parece que más de tus amigos han llegado si quieres ir a verlos ¿A la enfermería? Falta una última pieza del ascensor, dice la misión A lo mejor hay que ir a la enfermería Ah, por cierto, adiós No me despedí de ella Ok, tenemos entonces a nuestro... Ah, primera entrada a lo que es archivos de Toaster Donde se revisa toda la información recopilada Ok, sobre criminales O sea que son criminales Criminal 1, el caracol Capturado cerca de las puertas delanteras del reino Mientras yo estaba de patrulla Ok, capturado mientras escondía en su caparazón Y ha permanecido escondido desde entonces Entonces tenemos al criminal 1 Que es el... ¿Cómo se llama? El caracol Criminal 2, 3, supongo Tenemos a los pollos Que ese me sigue viendo Por favor, no me mires ¿Cómo te llamabas? Se me acaba de olvidar tu nombre ¿Oklahoma? Ah, Ucabuga Empezaba con... ¡Opila! ¡Opila! ¿Cómo que Oklahoma? Vale, aquí tenemos... ¡Ah! Tenemos a Bambalina Pobrecita Y le pusieron unos bolos Ahí para que esté más tranquila Vale, y tenemos... ¡Uy! A Jumbo Josh Pobrecito Este parece que como que es bueno Pero es tonto O sea, siento que es como alguien tierno De esos tontos tiernitos Pero que él no entiende Qué está pasando Y piensa que lo están lastimando Y que están pasando cosas malas Algo así Él me transmite esa tranquilidad No sé, qué bonito Y aquí deberíamos estar nosotros, ¿no? Vale, y acá está este desgraciado Que a lo mejor me cuenta algo más, ¿no? No ¿Vera qué hago? Vale, después de snar deambulando Ahí como una hora He descubierto que no he venido aquí Y la última tarjeta que agarré Era la amarilla Así que... Pues es aquí, ¿no? Dice... Exercicio, mañanero Checklist, vale Cognitivo, físico Y comunicativo Ok Abrimos aquí Y por acá hay algo No se ve nada ahí Y acá... ¿Qué es esto? ¡Oh, perro! Bueno, esto no Acá hay un montón de cajas de cartón ¡Eco! Mi video de Minecraft acabo de subir Vale, tenemos cajas de cartón Una foto de una caja de cartón Tenemos una casa Debo decir la casa como de mis sueños Yo creo Porque, hermano Esto en México no existe Esto estará bien Imagínate tener una casa así, güey O sea... Imagínate tener tan solo este comedor O sea, está bien bonito el comedor, güey No manches Y alfombras así No, hombre Mi perro la llenaría de popó Pero está muy perro Vale, otra cosa hay que escanear con QR Estará muy perro tener una casa así, güey Qué chingón Ojalá Dios plan, Dios plan Vale, me gusta, me gusta Que se ve súper moderna Así como... O sea, se ve bien chida Un baño con tina Vale Y acá... Nada Y aquí... Una imagen de un baño Acá está el baño Acá hay una imagen de un sofá Y acá hay un sofá, ¿no? Supongo que algo tendrá que ver Sofá Sofá Baño Baño Y acá... Acá... Caja... Cajas No sé ¿Y aquí? Sol ¿Dónde está el sol aquí? Está el solecito Caliéntame un poquito ¿Dónde está el sol aquí, güey? Eso sí no lo sé ¿Será la luz? ¿Será la luz del... Sí o no? No sé ¿Qué dice acá? Pon tu cerebro a trabajar con este ejercicio mañanero Tres juegos, dos rodas cada uno Las luces apagarán Y algo en alguna de las habitaciones puede haber cambiado Reporta la habitación donde ha ocurrido el cambio Memoriza el contenido de cada habitación Y mantén tus ojos... Pelados, abiertos Vale, ¿acá qué hay? No parece que haya nada Ah, mira, ahí está el bufón, güey Dice... Se busca vivo o muerto Ok, vale ¿Cómo inicio aquí? A la madre Ok Cuatro minutos Y tengo que ver si cambió el baño, el sofá, el sol o las cajas El sol supongo que es la luz ¿No había menos cajas? No sé, voy a ver si está el sofá El sofá sí está El baño también está No sé Siento yo que habían más cajas aquí No tengo idea Voy a poner cajas, güey, a ver qué pedo Siento yo que habían más cajas del lado izquierdo ¿Está bien? ¡No! No había cambiado nada Ah, era la... No había cambiado nada Vale, 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 vale ¿Le damos? ¿Cuánto tiempo me das? ¿Siempre me das cuatro minutos? Vale, sí Algo cambió El sol no es Las cajas no son El sofá no es Y el baño no es Confirmamos entonces, ¿no? Confirmamos que entonces nada ha cambiado ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué cambió? ¿Qué? Este juego está complicado, hermano Está comprado Está comprado, no sé Vale, a ver, otra vez El sol no era Las cajas no son El sofá no es Y el baño tampoco Porque está todo en el baño O es que cambió algo en la habitación O sea, no solo cambió el sofá Tipo, puede que no esté cambiando el sofá Puede que esté cambiando la habitación del sofá Y haya algo exactito que desapareció de aquí Y eso estaría muy cabrón Estaría pasadísimo, güey ¿Ok? Creo que estas habitaciones están iguales Aquí no tengo la más mínima idea Voy a volver a poner que nada cambió Esperanzado de que sea eso ¿Ok? ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor García? Vale, memorizo Vale, siguiente intento Siguen esas dos cosas ahí Tres sillas Cuatro manzanas, ¿no? Las cajas Para mí yo siento que están todas Aquí tenemos todos los platos y cubiertos Estos adornitos Cuatro, cinco, seis, siete Y esto... ¡Ah! ¡Por fin! ¡Fáltale! ¡Falta el lavabo! Vale, sí Cambia todo lo que están las habitaciones, güey No manches Vale, eh... El lavabo Bueno, del baño Habitación del baño ¿Está bien? Tres teta y tres A ver... ¡A ver! Vale, ¿cuál es el siguiente? Cuatro, tres sillas, dos No es esta Ok Puede que sea la habitación de las cajas, eh O sea, tal vez había un montón de cajas aquí y ahora no están Vale, me voy a poner aquí en las cajas Ahí está ¿Cuántas rondas hay que ganar? Tres juegos, dos rondas cada uno ¿Vale? Muy bien Siguiente ronda Dos, cuatro, tres Caja, caja, caja Uy, si es esta Ok, el baño tenía... Creo que va a ser la habitación del sofá Porque en el baño creo que está todo Y a lo mejor había algo aquí No estoy seguro Yo espero que sea la habitación del sofá No veo que falta, pero algo era Porque la habitación de las cajas creo que están todas La habitación del sol, pues, no le he contado la silla No creo que sean las flores Voy a votar por la de... No cambio nada Dime que sí ¿Sí? ¡A huevo! Estaba a punto de votar por el sofá, güey Pero pues ya me acordé que hay esta opción Algo va a cambiar ¡Ah, perro! Lo vi, lo vi desaparecer O sea, que sí puedo mirar Vale, es la del sol Es la del sol Es la del sol Ahí está Perfecto Sí, desaparecieron estas cosas para regar Vale, ya lo tenemos Y ahora sigue el tercer juego, ¿no? Ahí, piso Estoy viendo esto ¿Otra vez esta habitación? Vale, ok Está fácil, está fácil Me está dejando más fácil el juego Me gusta, me gusta Vale, siguiente Vale, puedo ver aquí las cajas Ok, tenemos... Ah, vale, las cajas Faltan cajas ahí Vale ¡Ah, menos mal, hermano! Estuvo fácil Estuvo facilito Vale, ya ganamos tres juegos de dos rondas ¿Se va a abrir esto ahora? ¿Sí o no? ¿Tengo que jugar otra? Ah, vale ¡Por fin! Y ahora, igual lo mismo que es hace rato Se busca el güey este Abrimos ¿Y aquí qué hay? ¡Uy, no! Está ahí el carnal Hola Hay una placa ¿Por qué se va así? ¿Por qué caminas como mi abuelito cojo? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Por qué hay placa? ¿Qué es eso? ¡Es un lobo! ¡Es un T-Rex! ¡Hermano! ¿Qué es eso? ¿Es un zorro T-Rex? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer aquí? Yo corro Yo corro ¿Qué haces? ¡Ah! Hay que pegarle a los botones Entonces Oye, ¿pero es un T-Rex zorro? ¿O es el gato que mencionaron que había un gatito? Hace rato mencionaron en el juego que había un gatito Vale, hay que presionar alguna, ¿no? Vale, ahora hay que golpear este panel Vale, ya me mataste una vez Ya me cagué del susto Ya, graciosito Vale, ataca Te va a matar Te va a matar Ahí está Vale, ¿el siguiente cuál es? ¿Hizo esto? Vale, es allá Creo que va a matar Vale, necesito que golpee acá Pero hay un problema Es que está muy pegado ¿Te golpeé ese? No, no va a funcionar, güey A ver, vente para acá Sí, vente para acá Y ahora ahí sí voy a poder Vale, corre, corre Ahora vamos para acá Pero sigo con... ¡Ay, cabrón! Sigo con mi duda ¿Es el gato que mencionó el juego hace rato? ¿O es otra cosa? Vale, ahí está Golpéalo Ahora ven para acá Voy a traerlo hasta esta esquina Y después allá, ¿vale? Ok, perfecto Nos ponemos aquí Y ahora corremos acá Pisamos esto Y hay que esperar a que nos ataque ¡No me mates, por favor! ¡Ay, siento que me mataba! Vale, y la última es esta ¡Ataca! 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 ¡No me vengas! ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh, no! Falló, hermano Falló un centímetro Vale, ataca, por favor Ahora solo te campeo aquí ¿Verdad, carnal? Vale, 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 vale Pongo acá Me voy a poner aquí justo atrás de esto Ahí está Ahí tiene que ser, hermano Tiene que ser ahí ¡Ah, por fin! Ok, ¿se murió? ¿Y se abre una puerta o no? ¿Aló? No sé, güey ¿Puedo verte de cerca? Hola Pues miren Hace rato había mencionado un gato No me acuerdo en qué parte Escuché lo de un gato Pero este para mí Es un T-Rex zorro O T-Rex gato No sé ¡Ah, la madre! Es un nuevo personaje, literalmente O sea, pensé que iba a ser Como un monstruo random ahí Pero no, mira Tiene la cicatriz esta, güey Oye, qué cool, ¿no? Ah, se abrió esta puerta Vale Bueno, luego investigaremos ¿Quién es ese gato? Ah, bueno, se abriremos Ok Se llama Kitisaurus Ah, sí, es el gato Miau a los amigos Rugir, o sea, roar En la cara de los enemigos Ok, miau a los amigos Rugir a los enemigos Ok ¿Se puede abrir esto? No, no tengo la tarjeta Bueno, me gusta ese personaje Está chido Está gigante, ¿o sí? Ah, no estás listo para trabajar Ve para acá Ok ¿Aquí qué hay? Uh, hay como... Esto parece el reino, ¿no? Estoy viendo que hay algo aquí azul ¿Y esto? Ah, son diamantes del Minecraft A ver, me lo llevo Acá hay otro Tres Ok ¿Dónde hay más? Acá Ah, mira, acá hay otro Cuatro Cinco con este que acabo de ver ¿Dónde hay más? Aquí hay seis Acá hay otro Siete ¿Qué hay aquí? Aquí debe haber algo, ¿no? No veo, pero igual, ¿qué dice? Llevo siete, dice Ah, la misión de la reina Bauncelia La reina Bauncelia está buscando cristales para su corona Dale ocho cristales para tener tu premio El detalle es que solo tengo siete, ¿no? No tienes cristales para ofrecer ¿Y aquí qué hay? Aquí no veo nada ¿Será que hay un cristal aquí escondido debajo de su silla? No, no Ah, ¿what? ¿Esto? ¿Ahí? Ah, vale Ah, perro Vale, aquí está el último cristal Perfecto, entonces le damos el cristal Y ahora se va a abrir esto Vale, sí, perfecto Perfecto ¿Y aquí qué hay? Una tarjeta de color morado menos cuatro Ok, piso cuatro Vale, perfecto Tenemos lo que sigue Y ahora Ah, igual es azul y no es morado, ¿eh? A lo mejor es para esto Para llamar a Pepe Y presionar Ah, pensé que era para presionar esto Pero no en el estadio, ¿vale? ¿Y aquí qué? Ah, y aquí está Kittisaurus, güey Qué bonito Ok, ah, no hay nada por aquí Parece que no Ahora vamos acá Y aquí va a estar el último engranaje, ¿o qué? Ah, perfecto, sí Y ahora nos va Como un ratón hacía una trampa No te mentiré Pensé que el dinosaurio acabaría contigo Pero si atrapándote al tequitas de mi camino Entonces, ¿quién soy yo para quejarme? Te contaría un chiste muy apropiado Pero ustedes los humanos nunca parecen entendernos Las personas más cercanas a mí Negaron aquello para lo que estaba hecho Personas que estaban genéticamente programadas para reírse De cada una de mis bromas Citaron algún escenario del fin del mundo Donde lo que sea que esté en la bolsa de la reina Se escapará si la hago de reír Pero no me lo creo ¡Ay, quiere hacer reír a la reina, el desgraciado! Estaba angustiado y me empeñé en hacer el último bromista Pero después de fallar una y otra vez Me di cuenta de algo ¡Pepe, ataca! Ah, no puedo Yo soy el bromista supremo No había nadie mejor para hacerlo Ni siquiera ¿Fuera yo? ¿Cómo? Con el sheriff ocupado, gracias a ti Llegar a la reina será pan comido ¡No, desgraciado! ¡No la hagas reír! Imagínate que el hijo de la reina nos come a todos, güey Me iré ahora porque a diferencia de ti Mi camino para recuperar a mi familia Nunca ha estado más claro ¿Cómo? Y se va caminando con mi abuelito el cojo ¡Pepe, presiona esto! Ah, pero no está iluminado ¡Ah, no se va a la cigota! Vale, ok Qué fácil, hermano Lo vamos a alcanzar al desgraciado Entonces, se supone que si la reina la hacen reír Va a desatar un caos, ¿no? Un caos bien feo, bien berraco Y que todos vamos a morir Y hay que evitar que ese güey la haga reír Bueno, al menos le puede contar un chiste malo Igual no se ríe, ¿no? La reina Vale, pero hay que devolvernos todo esto Así que bueno, ahí te voy, reina Hay que volver rápido con la reina, hermano Porque si... ¡No! ¡No! No te tocaba, carnal No te tocaba, carnal ¿Por qué? ¿Qué le hicieron al chef? Ah, de haber sido el bufón ese asqueroso, güey Te lo cargaron Ni modo Pues yo tengo la última pieza del elevador ¿Podría irme al elevador por allá, no? Bueno, no, porque hay que evitar que la reina se ría Bueno, al menos vamos a ver qué pasa Porque ahí estoy viendo que hay alguien, ¿no? Esa cosa... ¡Eh, es el dinosaurio! ¡El kitisaurio! ¡Kitisaurus! El gatosaurio O el felinosaurio ¿Cómo se llame, güey? Vale Hola, ¿cómo andamos? Vine a evitar que se ría mi reina A ver, ¿y esta cola? Vale, ¿puedo estar aquí? Su majestad Por fin he venido a hacer aquello para lo que fui hecho Y entregar mis chistes Ey, ¿no puedo pasar por acá? Mi mejor lote hasta ahora Te ordeno que te vayas y no cuentes chistes ¿Ok? ¡A la madre! Ey, mira, ahí está el pollin No manches, cayó el pollo, güey Mira lo que has hecho ¡Mataron al Kentucky! ¡Mataron a nuestra patita de pollo! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso tan rápido? Y ahora... Lástima que esté a punto de ser... ¡Se están peleando, güey! He seguido cada una de tus órdenes ¿Por qué no me das esa satisfacción por última vez? Todo lo que quiero es hacerte reír ¡No te rías, reina! ¡Tiene malos chistes! Y ahora... Ya sabes lo que pasará si me río Así es Y me he dicho una y otra vez Que hay cosas que son más importantes que la risa No puedo esperar más Necesito hacerte reír Aunque sea un ratito No puedo ser dejado de lado otra vez No soy nada sin un gobernante al que entretener Bueno, es que tuvieras buenos chistes, cabrón Lo siento Pobrecito, güey Me cae... Me cae bien Tu majestad, dígame ¿Qué le dijo el revisor del tren al canguro? ¡Sube! Es malísimo, güey ¿Eso fue terrible? Sí, como que no tiene buenos chistes, mi carnal, ¿no? ¡Cuál! Tenemos que correr ¡Ay! ¿Que correr? ¿Este piso entero se va a caer? ¿Los travíos están escapando? ¡Ey! ¡Me deja solo! Pero solo para ser... ¡Ah! ¡Ese cabrón! ¡Ese cabrón corre rapidísimo y me está dejando! ¡Hijo de tu pe... Güey, ya valí, ya valí ¡Corre, Pepe! ¡Estoy trayendo! ¡Mira, ahí viene el desgraciado! Vale, corre, Pepe ¡Te voy a llevar conmigo! Vale, al menos este güey sigue bien lejos, ¿no? Vale, Pepe ¡Sigue avanzando, carnal! ¡Sigue avanzando! ¡No te quedes atrás, Pepe! ¡Eres más importante para mí que para ellos! Vale, eh... ¡Chócate aquí, Pepe! ¡Va súper lento! ¡Dios! Pepe Bueno, al menos ya llegamos ¿Ahora qué hacemos? Falta Pepe, lo siento Tengo que llamar a Pepe ¡Ja, ja, ja, ja! Pepe Vale ¡No! ¡No me dejen sin Pepe! ¡No me dejen sin Pepe! ¡Pepe! Todo lo que hemos trabajado tan duro para construir simplemente arruinado Hermano, ¿y por qué estamos con Stinger Flynn? He dejado a los otros pero he cogido a este Ok Si conseguimos bajar vivos tenemos que encontrar el cetro de la reina Es lo único que puede tener esta locura ¡Y Pepe! ¡Es mi equipo! ¡No! No, hermano Creo que ya acabó el juego, ¿no? Se siente como el final Se siente como que ¡Sí, es el final! ¡No mames! Vale Bueno, chicos Y si gracias por jugar agrega la secuela a tu lista aquí Quiero mencionar algo, chicos Acabo de leer que anunciaron en la página donde está el juego que va a haber Garden of Bamban 5 y como pueden ver aquí en pantalla Garden of Bamban 6 Esto significa 6 Entonces Ya anunciaron los siguientes dos Garden of Bamban Espero que salgan muy pronto porque me lo piden bastante Yo ya Yo grabé este video Lo voy a subir Lo van a disfrutar Yo lo sé Los quiero un montón por estar aquí viendo este video Pero O sea Hay algo muy gracioso Y es que Me van a empezar a comentar Ya sube el siguiente, Silvio Pero es que yo tengo que esperar a que salga el siguiente episodio Así que Recuerden Cuando salga el juego les prometo sacar la siguiente parte de Garden of Bamban Solo deja tu like Suscríbete si no lo estás Comenta tus teorías más locas de este de este gran juego También me gustaría que me comentes cuál es tu personaje favorito de todos los que hemos visto hasta ahora Puede ser el gato T-Rex Puede ser Nap Nap la araña Puede ser el nuevo bufón Puede ser cualquiera hermano Y bueno Espero que lo hayan disfrutado Yo la verdad es que sí Así que los quiero un montón Nos vemos en el próximo video Y suscríbete Deja tu like Mi libro ya está disponible El link en la descripción para más información Los quiero Y ya está Bienvenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!